Bueno, volvimos al teatro. El viernes estuvimos en el Teatro Astral con Soledad Silveira y Verónica Chinás. Muy emotivo fue realmente porque antes de empezar la obra alguien dijo feliz noche de teatro y creo que todos nos pusimos a llorar porque volvíamos a una sala. Ellas están con dos locas de remate, realmente dos grandes actrices. Y el sábado fuimos a Caras y Caretas, ahí en Sarmiento 2037, una sala preciosa también. Y ahí tuvimos tres grandes actores. Sí, y una obra de Mauricio Cartoon, terrenal, realmente estupenda. Que ya va en su octava temporada y para eso vamos a convocar a Tony Lestingui para que nos cuente cómo fue este regreso a las tablas después de un año y medio de idas y vueltas. Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Hola Blanca, ¿cómo va? Todo muy bien. ¿Qué pasó ese sábado que ustedes volvieron a subirse al escenario después de tanto tiempo? Fue una alegría inmensa, inmensa, porque la verdad se hizo esperar. Ya había, en primer lugar en el 2020, habíamos podido hacer cuatro funciones y después se paró todo. Habíamos empezado ya a preparar para abril del reestreno, otra vez en la misma sala y volvimos otra vez a parar todo hasta este sábado que volvimos a estrenar. Y la verdad fue una alegría, no solo fue una alegría para nosotros, fue el público. Había unas ganas otra vez de recuperar el espacio teatral, el rito, ¿no? Este asintual maravilloso que tenemos los argentinos, que es el teatro, ¿no? Bueno, los espectáculos en general, porque, nada, somos fuertes teatralmente. En Argentina hay un público y una población de teatristas muy importantes en todo el país. Entonces, la verdad que se resignificó el valor de lo que tiene nuestro oficio, ¿no? Y gracias por convocarme, por contar esta maravillosa experiencia de volver allá. Hola, Tony. Realmente, qué obra, qué obra increíble, qué tres actorazos arriba del escenario y qué energía tienen que tener realmente para esos personajes que son uno más fuerte que el otro, pero que cómo se complementan los tres de una forma maravillosa y es una obra para verla realmente muy bien. Mirá, acá se ha dado una situación muy particular. Primero, esto, ¿no? La obra de Carcún, que para mí es una de las obras cumbres del teatro contemporáneo. Un autor absolutamente profundo, inteligente, argentino, porque uno recorre... Es como Fabio en el cine, ¿no? Vos reconocés en una obra de Carcún la identidad nuestra, ¿no? Hace teatro argentino. Es muy... Y después se da otro hecho maravilloso, es que los tres actores nos conocemos de hace mucho tiempo. Con DAPA fuimos parte de la banda de la Risa, más otros proyectos teatrales fuera de la banda. Hemos hecho miniseries juntos, o sea, nos conocemos mucho. Y con Martínez Bell también. Y encima los tres venimos de la generación del 80, donde hicimos toda la investigación sobre el circo criollo, sobre el payaso, donde recuperamos el género que hoy es obligatorio en todos los estudiantes de teatro. O sea, que hemos cumplido incluso la maravillosa misión de recuperar este género y que Carcún haya visto esa obra. Con la esencia de la estética del payaso argentino, se dan todos los factores para que seamos felices arriba de ese escenario. Una obra maravillosa, con tres amigos y un género que amamos. ¿Qué más se puede pedir? Y encima, un clásico. O sea, ya es un clásico. Carrenal ya es en la historia teatral un clásico. Ahora, qué importante... Es importante lo que decís, porque la verdad es que cuando un actor pisa el escenario, uno sabe determinar si es actor de teatro o no. Ya, lo siente. Cómo camina, cómo habla, cómo se impone. ¿No? Con su personaje y realmente es un placer verlos. Pero Terrenal cumple ocho temporadas. ¿Qué pasó a través de esas ocho temporadas? Bueno, pasaron muchas cosas, porque yo soy el nuevo. Porque ese elenco estrenó con los tres Claudios, ¿no? Claudio Martínez Dett, Claudio Apasano y Claudio Rizzi. Después Claudio Rizzi tenía otros compromisos y vino Rafael Bruza. Después yo, como Apasano tenía en el 2017 un compromiso personal, me pidieron si yo podía reemplazarlo por un tiempo. Eso se convirtieron en cuatro meses que yo me sentí feliz. Después recuperó Claudio el personaje. Y este año, Rafael Bruza, lamentablemente se nos fue. Sí, sí. Esta pandemia hizo estragos, estragos. Todos los argentinos en el mundo hizo estragos. Y el que no comprende cuando se va un amigo, un familiar, este, la verdad es, bueno, nada. Y entonces no hubo mejor idea que volverlo a convocar a Claudio para ser Tatita, porque conocía la obra y porque encima es un actor inmenso. Claudio ha sido nombrado el actor de la década de Apasano, ha sido nombrado el actor de la década por la Fundación Conex. Y merecido lo tiene, porque tiene un abanico, tiene de personajes, él puede hacer todo. La verdad, yo que lo conozco. Y entonces habernos reencontrado los tres, es una fiesta espiritual, podría decir, ¿no? Somos tres chicos jugando en la plasita. Claro, claro. Eso es lo que se nota. Eso es lo que se nota, porque más allá del profesionalismo de cada uno de ustedes, se nota la química entre ustedes arriba del escenario. Y el abrazo final del sábado, llamando a la Mauricio Cartún para que suba, el recuerdo de Bruza, eso fue muy emotivo y la noche creo que tuvo ese colorario final hermoso. Sí, son los regalos que tiene este oficio, ¿no? Nosotros estuvimos un año y medio parados y la zanahoria era volver a ser. O sea, para nosotros ha sido el sostén anímico para poder, si bien cada uno ha hecho cosas, yo estoy escribiendo una obra con una autora, también para mantener la idea de generar proyectos, trabajamos junto con Claudio y Sandra Franzen, directora de un espectáculo que hicimos en el Cervantes para plataforma, para el Cervantes online, que es Amarga Marieta. Después había un desierto por delante, ¿no? Entonces sabíamos que... Porque también, si bien los actores vivimos con el aquí-ahora porque es un oficio independiente y bastante paria, no me quejo, pero es así, los que estamos hace mucho estamos acostumbrados a, de repente, comer faizán y al otro día las plumas, como ha dicho. Claro, claro, claro. Entonces, este... Nosotros tenemos un entrenamiento, pero un año y medio fue mucho, mucho. Sin embargo, nos sostuvo la idea de volver porque sabemos que esta renal... Nada, es una maravilla. Y ya tenemos una invitación a Cuba para el año que viene. O sea que es lo mejor que nos puede pasar. Tenemos que cuidarnos de no ensarmarnos para poder hacer todo lo que tenemos ganas de hacer. Y en cuanto a la sala, porque Terrenal no siempre estuvo ahí en Carascaretas, ¿no? No, estuvo estrenado en el Teatro del Pueblo y estuvo cuatro o cinco temporadas. Yo estuve ahí en el 2017, después se mudaron. Ahora la sala está... Se hizo un hermoso teatro, que es el nuevo Teatro del Pueblo y que este ya es de la Fundación Somigliana. Las paredes son de la Fundación Somigliana. Y entonces nos recibieron... La invitación fue de Caras y Caretas, que está ahí en el Sarmiento 2037, que es la sede donde está la Universidad Humet, que es el sindicato de Sutras, que entonces está con un teatro, un sindicato, donde las entradas son muy populares. que valen realmente... Si ahora el teatro comercial está a dos mil pesos, acá está mucho menos. Entonces es muy accesible. Y poder hacer una obra de teatro independiente, con lo que ha sufrido el teatro independiente, a esos precios populares, la verdad que es muy gratificante, porque a nosotros nos interesa que la gente venga a verla. Y a disfrutar. Es una sala preciosa. Es preciosa. Mirá, tiene casi 400 localidades, entonces con el aforo del 50% tenemos una sala muy caliente. Y ya están vendidos todos julios. Es un milagro. Es un milagro. Es una maravilla. Es una maravilla. Muy buena noticia. O sea que es posible que también sigan en agosto. No, yo creo que va a montar todo el año. Es una obra... Yo veo el vaso medio lleno. ¡Genial! 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 Y más que merecido. Más que merecido. Sí, la verdad, te vuelvo a repetir, es un privilegio. Es un placer hacerla. Es un placer ver la sala llena. Es un placer porque también hay en el Caras y Careta los programadores que son Horacio David y Marcelo Merrimbo, que son del palo, no son productores... son distintos, digamos. Hay una calidez, hay un amor. Siempre en los ensayos vienen y nos traen sanguchitos, bombones, algo... O sea, hay un amor ahí. Todos los técnicos que adoro, los acomodadoras, boleterías, todo es ameno, agradable, cálido. Entonces, para un actor, con estas cositas, esos detalles, son fantásticos. O sea, nos hacen sentir como una segunda casa. Genial. Tony, te agradecemos muchísimo esta gentileza tuya de entrar este ratito en tu casa. Repetimos que Terrenal va todos los sábados a las 20 horas. No se la pueden perder. Quedan poquitas localidades, así que que se apuren a conseguir la de julio o de agosto o todo el año. Y realmente te felicitamos por tu labor y por la labor de tus compañeros, que son increíbles. Sí, hacerlo partícipe. Muchas gracias. A ustedes por mostrarnos, por divulgarnos, por divulgar el teatro. Las entradas agrego por alta transición a teatral. Sí, señor. Sí, señor. Exactamente. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, igualmente. Gracias. Muchas gracias. Y te despedimos con música, porque tenemos a Mel Muñiz ahí, cantando. Ni una gota de amor. Ni una gota de amor. Ni una gota de amor. Ahí está. Abrazo, Tony. No bailar un rato. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.